Bienvenido al canal de Papercraft gratis, hoy te traigo esta plantilla totalmente gratuita con el instructivo de armado, lo puedes descargar en nuestra página www.decursos.com, en la página encontrarás esta plantilla y muchos modelos más, te invito a ver el video completo y no olvides suscribirte para obtener nuevos modelos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.